Vamos a meternos en la anatomía del hartazgo, anatomía del hartazgo. La palabra basta es la tendencia en las redes, basta, basta. En los años 70 la Argentina tenía un 4% de pobreza, hoy llegamos a un 43% de pobreza consolidada. Hoy llega comida podrida a las escuelas, esto que te estuvo contando Javier Lanari y que te lo va a desarrollar durante toda la trama con una investigación muy fuerte que hizo para la trama. En intendencias de la cámpora, donde dicen tener sensibilidad social, imagínate si tuvieran crueldad social, si el discurso fuera de que esto pasara en el neoliberalismo. La inflación de abril fue del 6%, pero el golpe mortal verdaderamente fue en alimentos y bebidas. Si lo medimos entre abril del 2021 y abril del 22, fuimos saqueados de esta manera. Mirá, y quisiera incorporarlo... Mirá, ¿lo querés contar, Damián Dipache? Sí, ahí estás viendo la provincia de Buenos Aires, Laura, y fíjate que frente a la inflación promedio del 58% lo que está pasando en alimentos. 63,6% marcó en la provincia de Buenos Aires y fíjate, pan y celiares 68,8%. Carnes y derivados 63,8%. Leche, productos lácteos y huevos 67,7%. A eso están volando los precios en alimentos de la provincia de Buenos Aires. Aceite, grasa y manteca, 56,1%. Verduras, tubérculos y legumbres, 65%. Azúcar, dulces, chocolates y golosinas, 66%. Café, té, yerba y cacao, 73,5%. Si yo toco alguno de esos botones, le podría estar diciendo que un pan de molde aumentó 117% interanual, que una mayonesa aumentó 140% interanual, que Cereales aumentó 116% interanual. En definitiva, ya tenés inflación de tres dígitos. Esto es solo un promedio, por lo cual detrás de estos datos hay indigencia en Argentina. Gente que no alcanza a cumplir la canasta. Y el 62,1% es la inflación interanual nacional. Bueno, esto pagan en el conurbano los más pobres. Los más pobres. Estamos hartos, ¿sabés de qué? De la locura. Mirá estas distorsiones en los precios. 4,800 pesos, dos pizzas de jamón y queso. Es parecido a una remera de marca, 4,400. Esto es locura en un país. 11,300 pesos, pasaje a Mendoza en low cost, que es igual a si cargas nafta, dos tanques de nafta en tu auto. 11,000 pesos. Locura, locura. Bueno, vamos a tener en un ratito, no te vayas de ahí, a Domingo Cavallo, en una entrevista de lujo, donde vamos a hablar de todo, ahí lo estamos viendo a Domingo Cavallo, sobre si es posible una moneda única. Cómo se sale, cómo se sale de la inflación, cómo se sale de este horror que estamos viendo. Y básicamente, lo que todos nos preguntamos, si es posible hacer una nueva convertibilidad, un anclaje de la moneda que le dé estabilidad a la Argentina. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más con Domingo Cavallo. Estamos hartos, además de la locura, de la doble moral. Estamos hartos de la mentira y de los curros. ¿Sabes de qué estamos hartos? De que ahí donde detectan una necesidad, se invente un curro. Mirá qué clarito lo dijo Axel Kicillof en la Feria del Libro, que debía estar un poco perdido en la Feria del Libro. Mirá. La respuesta no va a venir del mercado. Lo hemos visto. Por ejemplo, el otro día estaba inaugurando o empezando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero miren, si eso fuera negocio, si se pudiera cobrar y se diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado. No lo hizo porque donde no hay negocio, el mercado no llega. Ahí tiene que estar la sociedad y tiene que estar el Estado dando una respuesta. Bueno, un psicólogo por ahí, ¿no? Claro que estamos hartos. Todos estamos hartos. Pero la historia nos enseña que cuando la violencia es la respuesta a ese hartazgo, siempre, pero siempre, te lleva a lugares mucho más dolorosos. La violencia puede servirnos para hacer catarsis, pero lo daña todo cuando se usa como solución. En Israel, la palabra inflación es sinónimo de Hitler. De Hitler, ¿sabes por qué? Porque fue en un contexto inflacionario, de insatisfacción con la democracia cuando surgió el nazismo. Churchill, que le ganó a Hitler, tenía una frase muy didáctica. La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. ¿Qué significa? Que si mirás la historia, todas las veces que las sociedades eligieron otro sistema, cayeron en tiranías. ¿Cuál es la solución? Te doy algunas ideas que las vamos a hablar acá en la mesa. Elegir mejor, protestar pacíficamente, los banderazos, hacer lo opuesto a lo que nos llevó al fracaso, denunciar, generar conciencia, convencer, comprometerse, alimentar un sueño colectivo. ¿Te parece poco? Así fue la lucha contra la esclavitud de los afroamericanos y la larga marcha de las mujeres en la conquista de sus derechos. Todas revoluciones silenciosas, pero muy, muy efectivas. La historia te lo muestra, las palabras y algunos silencios, estoy pensando en las marchas de silencio, producen cambios más duraderos que los gritos. El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso, como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene tres pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla. Y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación.